expondremos ahora la lección 11 la tesis 11 que pertenece al comienzo de lo que hemos llamado la tercera constelación no la constelación de una belleza vigente no la crítica de la belleza vigente desde la experiencia de la belleza de los dominados y excluidos sino ahora la creación de nueva belleza por eso que la tercera constelación es una estética de la liberación es la construcción de una nueva concepción de la belleza en un nuevo momento histórico por eso que la tercera parte se denomina la estética de la liberación o la tercera constelación ahora creativa la tesis 11 se enuncia a la siguiente manera la creación de la nueva estética desde los dominados y excluidos la hiperpotencia estética en cada uno de los subcampos del arte lo cual abrirá a las últimas tesis de esta estética que sigue siendo todavía hipotética porque hay ciertos aspectos justamente de la descolonización de esa experiencia de la belleza desde la exterioridad de la belleza vigente que habrá que ir profundizando por trabajos más empíricos que nos permitan precisar mejor una teoría de la estética de la estética de la liberación el primer punto es que la sede de la potencia estética es el pueblo es una comunidad y uso la palabra potencia que ya he utilizado también en la política tomándola de espinosa que hablaba de la potencia y las potestas la potesta era la institución política y la potencia era la fuerza la fuerza de la voluntad de vivir leves vile el que quiere vivir tiene una fuerza para afirmar la posibilidad de su vida debe querer vivir y esto le hace que tenga la actitud creativa porque va justamente a producir un efecto y ese efecto en la política son las instituciones políticas pero en la estética el efecto de la potencia el efecto de la potencia son las obras de arte o el embellecimiento del mundo cultural le agrega nueva belleza como fruto de una actividad pero en la fuente pero en la fuente la sede el lugar donde se da esa voluntad colectiva de vida es un pueblo no es primeramente un artista como se le llama no es un individuo que produce obras de arte es una cultura que produce obras de arte como la belleza cultural y por tanto el actor al que le vamos a dar en lugar de la sede creativa la potencia productora de nueva belleza es la comunidad no un individuos denominados los artistas que habrá que repensar para un poco cumplir con aquella indicación de Marx en la modernidad en la modernidad se descubre la individualidad en la tradición anterior a la modernidad se pensaba en la comunidad y en el futuro habrá una reconsideración de la comunidad que asumirá que asumirá por su parte una individualidad una individualidad regenerada no se morirá la individualidad de la subjetividad pero ahora estará integrada la comunidad nutriéndose en ella y produciendo efectos creadores de la comunidad a través del genio singular de lo que podría llamarse el artista comunitario de la nueva etapa de la creación artística debemos entonces situarse como la sede de la potencia y la potencia como aquella fuerza creativa el elan vital de Barzón pero en el nivel de la belleza el que crea nueva momento de la belleza no repite solo sino que da un paso adelante no en el sentido de un progreso moderno cuantitativo sino de un crecimiento vital de la propia comunidad entonces el primer punto es situar la sede de la potencia creativa en la comunidad pero ahora tenemos que dar otro paso si la potencia estética produjo la belleza dentro de un sistema de una cultura la cultura china endostánica azteca o moderna todas las culturas todas las culturas tienen un actor colectivo que produce un tipo de belleza particular tiene que ser particular porque no puede ser abstracto ni general y es de la riqueza de la pluriversalidad estética que la humanidad va avanzando entonces el segundo punto es justamente la potencia pero la potencia ahora ahora pone en cuestión la potencia al sistema vigente y que se ha tornado dominador y fetichista que impone su belleza particular como universalidad si nos situamos desde la exterioridad desde el dominado o desde el excluido que hemos expuesto en la tesis anterior la potencia la fuerza esa comunidad que rompe criticando al sistema de dominación se transforma ahora en una potencia que de alguna manera destruye la vigente aunque la subsume para crear un nuevo tipo de belleza y entonces se transforma en la hiperpotencia le vamos a llamar una nueva potencia creadora que toma la belleza establecida del sistema dominador pero que también recupera su propia potencia dominada por el sistema dominador y a partir de esa exterioridad de esa alteridad como potencia esta ahora se transforma en hiperpotencia una superpotencia como ese concepto ¿por qué no? de Nietzsche el übermensch el übermensch es el super de ahí el super humano o el superman pero la el übermensch de Nietzsche si lo captamos ahora fuera de su sistema y lo aprovechamos para una estética la liberación se entiende que la potencia del dominado que había sido negado y que había sido exigido de no poder expresarse ahora en cambio irrumple como el germen de una planta que lanza una nueva rama en su yema y crece y ese crecimiento toma también la belleza vigente desde la experiencia de su belleza y subsume lo mejor del sistema vigente y crea un nuevo tipo de belleza y entonces por eso la hiperpotencia es la impotencia del dominado y excluido que ahora se transforma positivamente no en impotencia sino en una hiper super potencia creadora y son los momentos nuevos del arte donde la irrupción de aquel que había sido excluido ahora empieza a funcionar como nuevo actor de creación en un pensamiento descolonial justamente significa por ejemplo un indígena que tiene una experiencia cultural y estética distinta a la occidental o colonialmente dominadora un otomí un maya un azteca pero sobre todo otras culturas como un bantú como un miembro de una comunidad indostánica o china o islámica toma desde su tradición y criticando la modernidad asume también elementos valiosos y como nuevo actor trascendental al sistema en una posición que llamaríamos metafísica no ontológica critica el sistema y crea algo nuevo desde su propia historia pero ahora regenerada y eso lo vamos a llamar la hiperpotencia estética que se expresará singularmente en los genios artísticos de un pueblo que había sido dominado y ahora empieza a manifestarse como creador de nueva belleza entonces hay un pasaje de la potencia vigente del sistema hacia una hiperpotencia que pone en cuestión la potencia vigente que subsume también parte de su fuerza y que crea un nuevo sistema y de ahí entonces que ahora la comunidad oprimida antes y excluida en otros casos se transforma en la fuente creadora la palabra fuente fue la tomo de Shelly es como un dios que crea el ser no el ser que se afirma a sí mismo de tal manera que como Marcuse por ejemplo en Eros y Civilización en un diálogo con Freud pero hablando también de la estética el Eros es creador y y lo lo propiamente creador del Eros es la fantasía y es la fantasía del artista la fantasía es como el que tiene sueños utópicos de lo no dado pero posible de ser realizado y entonces el artista irrumpe en la realidad proponiendo algo nuevo y ahí está la creación artística pero es pensado desde el individuo genial en la potencia cultural dada que de la potencia pasa al acto pero el acto estaba como posibilidad en la potencia es el pasaje con Aristóteles de la potencia al acto de la arge el principio pero que pasa a la energía ya a la actualidad pero entonces lo mismo se desarrolla como posibilidad nueva pero de lo mismo y no es lo mismo cuando el que se se exteriora al sistema que ha sido dominado por el sistema pero que nunca perteneció del todo al sistema por excluido y por tener otra fuente de inspiración que es su propia historia que no es la del sistema vigente un árabe no es un occidental moderno europeo tiene otra historia y entonces afirmarse desde una historia milenaria del pensamiento semita islámico no europeo puede tomar algo de la creación de la potencia estética europea pero funciona como otra fuente e irrumpe desde la nada de la potencia europea y crea lo nuevo es una fuente creadora desde la nada del sistema fetichizado y eso es la analogía y no la identidad es otra lógica por eso entonces la fuente creadora en el sentido de Schelling no es el fundamento del sistema dado el sistema del fundamento dado es el sistema mismo en su fundamento pero algo que es exterior al fundamento y al sistema no existe para el sistema es nada y desde su nada cuidado no vacía sino plena de historia y de positividad y rompe y rompe en el sistema como hiperpotencia niega aquello de fetichista del sistema y crea algo que tiene parte del sistema vigente pero surge desde la nada del sistema vigente porque surge desde su exterioridad y por eso es una fuente creadora de nueva belleza y entonces no es la fantasía del miembro de la cultura vigente la que produce lo nuevo sino que es ya la experiencia positiva de un pueblo que se expresa por el genio singular o se expresa colectivamente irrumpiendo en el sistema y produciendo un sistema nuevo no es la fantasía sino la experiencia estética ya dada en un pueblo otro en una cultura otro en otro actor que la gran cultura occidental vigente y ahí tenemos entonces categoría para poder pensar la descolonización de la estética y la aparición de una nueva experiencia estética y esta belleza es justamente porque la realidad de aquel que ha sido negado en el sistema por oprimido o negado en el sistema vigente porque exterior a todo sentido la nada lo salvaje lo primitivo tiene una experiencia de la realidad distinta y entonces la realidad se le manifiesta a la ícesis como una belleza que no es considerada por el sistema y más el sistema puede considerarlo como fealdad y justamente el juicio de fealdad de la belleza en la exterioridad es el punto de partida de la rebelión del oprimido o del excluido que quiere hacer valer la positividad de su realidad que la descubre el que descubre la realidad como la fuente de su vida la fuente de su vida que es negada por el sistema y entonces empezamos ahora a hacer funcionar las definiciones que hemos dado de las categorías importantes para ir construyendo una nueva estética que surge desde la exterioridad desde la alteridad de la belleza sea dominante o aún aceptada por la mayoría como hegemónica entonces la belleza hegemónica o dominante es ahora puesta en cuestión por una belleza otra la cual entonces se transforma en rebelde ante la dominación pero disidente ante la validez de lo hegemónico porque el que domina la hegemonía domina también al que acepta la hegemonía como la naturaleza de las cosas pero cuando el dominado o excluido deja de aceptar lo hegemónico lo aceptado por las mayorías como si fuera opinión de todos es un disidente la disidencia pone en cuestión la hegemonía de la belleza entonces la disidencia estética critica la hegemonía de la estética el jazz pone en cuestión la música clásica y entonces entra en un conflicto que puede ser solucionado pacíficamente o a veces hasta violentamente pero esto habrá que irlo viendo de a poco en un análisis más trabajado justamente la nueva belleza es la fuente de una nueva cultura que tiene otro concepto experiencia y emoción hay cesis ante aquello que antes era feo la fealdad del no ser o de lo meramente oprimido de lo salvaje de lo infantil o naif de lo kitsch pasa poco a poco a ser la nueva vigencia de la novedad estética y así ante la belleza romana los cristianos por ejemplo que eran esclavos que eran parte de una cultura subalterna y dominada de los pueblos indoeuropeos por ser semitas al ir transformando el imperio romano en una cristiandad impusieron el tipo de belleza semita al imperio romano el cual después se fue mezclando en las cristiandades pero lo mismo va a pasar en la época moderna colonial pero de manera distinta porque Europa expandiéndose en el Atlántico llega América y entonces ahí no hay la crítica a un sistema establecido que va a ser superado desde adentro sino que va a ser destruido desde afuera y entonces el colonialismo es la imposición de una ontología o de un ser bello según Europa que destruye la belleza mayo azteca inca quiché de nuestros pueblos originarios pero la la niega no como el que está en la exterioridad y dominado que supera la estética dominante pero asumiendo de ellas para construir algo nuevo sino que la conquista va a ser destrucción estético se va a considerar feo y satánico lo indígena y se lo va a destruir y no se va a aprovechar su riqueza que va a quedar de alguna manera diseminada en el arte colonial pero el impacto fue terrible fue realmente un estetí pero no voy a llamar esteticidio porque no fue un suicidio ni de los indígenas ni de los españoles los españoles lo que instalaron es una necroestética mataron la estética del dominado e impusieron la propia que nunca lograron del todo imponerla y por eso que va a quedar un resto como una llama debajo de la ceniza que va a resurgir como exterioridad crítica ahora sí realmente crítica de los pueblos originarios que van a manifestar una estética nueva y crítica de la estética occidental latino germánica y moderna y claro en mundos como la China la India el mundo islámica y aún África no nuestros pueblos originarios de América que sufrieron un choque más devastador sino que en aquellos lugares quedó íntegra todavía una población poderosa los sabios fueron en parte eliminados pero quedó una sabiduría de una élite en la India los brahmanes continuaron siendo los grandes sabios y los mandarines en la China se fueron transformando y hoy reaparecen lo que no pasó en América entonces la fuente creadora de una nueva belleza se va a producir cuando los dominados o excluidos cobren conciencia de sus raíces y se levanten ante el sistema estético vigente y creen creen de crear un nuevo sistema y ahí nos encontramos en la tercera constelación lo considerado antes feo un traje indígena una música indígena una cerámica indígena una comida indígena va a ser recuperada y desarrollada en un crecimiento de la vida hasta que llegue a ser lo vigente de un momento futuro y entonces con esas categorías vamos a poder repensar lo que se llama la descolonización estética porque vamos a tener que escuchar la producción estética de nuestros pueblos de su música de su moda de su comida de su perfumería de todos los aspectos de la vida ya lo veremos de a poco debemos insistir entonces en una nueva concepción comunitaria de la estética no a partir de individuos sino que son los pueblos los que producen la belleza artística pues decir que ya el ser humano no toma la belleza del sol la belleza de un pájaro la belleza de la selva sino que ahora produce la belleza de una obra producida por el ser humano y no propiamente y en primer lugar lo que llamamos una obra de arte la pintura de un gran pintor la casa de un gran arquitecto la música de un gran músico Mozart Beethoven sino eso mismo pero producido por el pueblo sobre lo que se basa la nueva estética que parte de la experiencia de un pueblo que muchas veces ha sido negado por la estética dominante pero el genio artístico toma ese elemento y parte de él y entonces aquello que podemos llamar inspiración fantasía del genio es en verdad descubrimiento de la belleza de la belleza ya dada que pasa desapercibida para la belleza dominante que el que está junto a ese pueblo porque es pueblo lo capta y lo tiene la sensibilidad de valorizarlo como positivo y desarrollar sus posibilidades y entonces cuando desarrolla como un Toledo gran pintor artista escultor en Oaxaca es un genio pero es un genio zapoteco porque en realidad lo que él producía era algo que de alguna manera el pueblo estaba produciendo en su momento y sabía producir y lo producía como belleza pero no era considerado por la cultura de la élite occidentalizada como obra de arte y por eso entonces que toman de eso que no ha sido considerado bello y lo afirma y parece como nuevo parece una novedad pero en realidad es algo ya dado que solo el genio es capaz de volver a presentar desarrollado ante la belleza vigente y al principio choca parece que eso no tiene nada que ver con el arte pero muy pronto empieza a educar no un nuevo no un nuevo gusto sino el gustar lo que ya se gustaba como pueblo pero ahora en una obra que perfila lo tradicional como resistencia ante la obra de arte dominante y excluyente de la alteridad de tal manera de tal manera la creación singular vuelvo a repetir no es fantasía simplemente del genio sino más bien descubrimiento y sensibilidad por elementos de la belleza dominada y excluida que ahora es desarrollada y presentada y entonces el excluido y el dominado que es la mayoría de un pueblo se reconoce fácilmente en eso porque es lo que está viviendo y no en cambio lo que le imponen como bello y que lo puede considerar en un museo pero de arte contemporáneo occidental que lo ve a veces desconcertado porque no entiende de qué se trata y no entiende porque es otra cultura que la propia y entonces la creación comunitaria está debajo de la creación singular y lo que llamamos inspiración en el artista hemos de redefinirlo como descubrimiento y creación de lo ya dado comunitariamente eso ya estaba pero fue descubierto y entonces por eso en la estética tradicional no hay ese individualismo moderno que pone una firma a cada cuadro a cada obra arquitectónica sino que es el producto de un pueblo conducido por aquellos que expresan las costumbres de ese pueblo y no es tanto una inspiración singular sino un descubrimiento comunitario y tenemos que empezar a redefinir una estética descolonizada y transmoderna ya veremos qué significa eso que tiene otras pautas que no son lo clásico griego ni medieval ni moderno europeo puede tomar muchos elementos porque también hay un clásico azteca y un clásico inca y entonces tiene ciertas similitudes analógicas entre ellas la inspiración artística es entonces un momento de la originalidad estética de un pueblo expresado y expresado por alguien que también es fruto de la pedagogía del pueblo porque también los maestros de oficios eso que Sahagún describe en la cultura azteca había como 260 oficios pero un oficio significa un miembro de la comunidad nahuas azteca que cumplió una función de edificar casas de hacer armas de hacer barcos pequeños de hacer códices y de hacer la comida y de tejer y muchos oficios los oficios eran gente especializada ahora no había el concepto de un artista porque el que hacía bien su obra era alguien que cumplía bien su oficio y no había entonces el profesional de la belleza como va a empezar a surgir en la edad moderna desde el renacimiento un buen carpintero era un buen carpintero y no era un artista y sin embargo si yo voy a ver la obra es lo que hoy puedo dominar como artista porque era hecha de una manera muy especial por alguien que tenía larga tradición no solo personal sino de familia y de un pueblo entero quiere decir entonces que la inspiración individualista de la fantasía ha sido reemplazado por los oficios comunitarios de un pueblo y hay otra concepción entonces de la estética nos va a tocar y todavía eso habrá que repensarlo porque podría ser una clasificación de lo que he llamado subcampo de la estética que fueran todavía eurocéntricos u occidentales de tal manera que con un nombre muy específico determinamos un oficio que existió en la modernidad europea pero no entre los aztecas mayas pueblo bantú en la china o en la india y entonces ni siquiera la palabra estética propiamente existían esos pueblos ni eso que llamamos arte o estética sino que el bien hecho de un objeto que se le descubre en su misma realidad el ser la fuente de algún aspecto de la vida y por eso gusta era hecho por un artesano y no por un artista y aún el arte era más semejante a lo que hoy llamaríamos religión aunque el mismo concepto de religión tampoco existían en otras culturas y es moderno es decir que vamos a tener que repensar muchas cosas porque no sólo el arte sino aún el áurea como decía Walter Benjamin de la obra de arte y que era el aura el aura era como a los santos se les ponía sobre la cabeza un círculo para demostrar que eran algo sagrado ahora me acuerdo que estando en Egipto y viendo las pirámides algunas figuras tenían un áurea como los santos medievales una como círculo como una corona como un esplendor de su rostro y pregunté al guía me dijo ese es el faraón el faraón le ponía un áurea y aura era algo sagrado entonces Walter Benjamin habla del arte como en el original y no en la reproducción el arte pierde su aura porque se reproducen ahora en fotografías por miles mientras que un original tiene un aura especial porque uno piensa en la mano y el pincel del pintor que pintó ese original pero pero eso es darle a la pintura una áurea sagrada y en el fondo lo que llamamos arte en otras culturas era lo santo lo santo no digo el santo era lo sagrado y no había el concepto de arte sino de sagrado otro concepto de cosas de tal manera que vamos a tener que después empezar a poner en cuestión las palabras y las categorías aún nuevas que construimos sobre las palabras y las categorías de la cultura eurocéntrica porque nos estamos todavía atrapados en una clasificación y descripción de la realidad que no responde realmente a la experiencia de otros pueblos y entonces habrá que ver cómo se entiende en el futuro una estética realmente descolonizada y pensada desde los pueblos bantúes islámicos chinos indostánico o azteca que no es lo medieval latino germánico de la edad media y la modernidad entonces tendremos que todavía poner en cuestión muchas cuestiones en el futuro en una estética liberada de la pretensión de universalidad de una estética europea que surgió realmente en el tardo en el último siglo XVII y siglo XVIII porque antes tampoco existía eso que hoy llamamos estética ni las categorías para conceptualizar en esta tercera constelación se trata de la creación de una novedad de un nuevo sistema de belleza cultural pero podremos atacarlo pensarlo en subcampos en alguno de los oficios de esa producción estética y en cada uno tendríamos que volver a pensar todo lo que he dicho hasta ahora la la fetichización de un sistema o subsistema musical arquitectónico de pintura de gastronomía etcétera o es decir lo que hemos llamado las aperturas al mundo y cada una de esas aperturas sea lo visual lo auditivo el perfume el gusto con las papilas justativas son aperturas al mundo y en cada nivel se establecen entonces campos de creación artística no sólo que tengo la estesis como la emoción pero no es lo mismo la emoción de habitar una casa que la emoción de escuchar una música que la emoción de gustar una comida de la emoción de ver una persona vestida con un vestido tejido con belleza y en todos sus campos cada uno tiene también su lógica y tiene su dominación y tiene su exclusión y tiene su crítica y tiene creación de nuevos momentos históricos de la arquitectura de la música de la gastronomía de la pintura de la literatura etcétera estas aperturas al mundo cada una de ellas se manifiestan también como subsistemas creativos y le voy a llamar subcampos estéticos y entonces ahí me tengo que empezar a dedicar pero luego empiezo a entender que lo que voy a exponer ahora también puede ser criticado todavía en algún aspecto como eurocéntrico porque un azteca o un hindú o un chino no diría la producción de la belleza como lo voy a hacer voy a tomar un poco la visión de Hegel en sus lecciones de estética y voy a corregir cada uno de sus capítulos particulares de la estética acuérdense que Hegel empieza primero el concepto general de belleza y luego en la historia la etapa simbólica clásica y del romanticismo como una historia pero después trata lo que él llama los momentos singulares y entonces ataca y describe y de una manera muy coherente estos subcampos de los que voy a hablar ahora debo decir que Hegel también no tiene sensibilidad para desarrollar por ejemplo el gusto no se le ocurre que hay un arte gastronómico no desarrolla el perfume no se da cuenta que hay un arte perfumario y lo contrario una fealdad perfumaria que es el mal olor el necro olor le llamaría y tampoco se entiende lo que es la sensibilidad de la piel puede decir toma algunas aperturas de la corporalidad humana al mundo que se desarrolla como arte y entonces privilegia algunos subcampos estéticos y pierde otros y en el pérdida de otros pierde entonces la capacidad de poder analizar aspectos de la obra de arte en otras culturas y justamente los niveles más populares al no tomar por ejemplo la gastronomía como un aspecto de un subcampo estético la buena comida se le va del horizonte lo que existe en todas las culturas de una manera semejante porque una cultura china puede tener instrumentos unos palitos pero una cultura en la india ni palitos tiene y menos comedor tiene cuchara cuchillo y tenedor lo come con otro alimento que es justamente una tortilla la tortilla sirve como tenedor y también a veces hasta como cuchara y entonces se piensa que es una comida primitiva pero el sabor que tiene es muy sabroso muy elaborado y en eso no tiene inferioridad con la cultura eurocéntrica de la comida y al despreciar muchos horizontes cotidianos de la estética le permite negar la estética que no sea la que él describe como privilegiada en Europa y de alguna manera yo voy a quedar un poco determinado por la visión hegeliana porque voy a estudiar o voy a propor ponerles a ustedes las aperturas metafísicas de la realidad de la belleza metafísica dijimos mosquera la apertura hacia más allá de la totalidad dominante de tal manera que voy a empezar a tener particular atención a la estética de los dominados y la estética de los excluidos que no se han tenido como estética porque son feos una escultura bantú hecha en madera negra suena a una escultura de filias como algo tosco primitivo feo y entonces al hacer eso no entra dentro del campo de la estética como ahora reconsiderar todo estética para ampliar inmensamente el campo de la estética desde la visión de los dominados y vencidos y que son considerados no ser por parménides nada por los semitas y la exterioridad de otras culturas entonces voy a ver ciertos aspectos pero muy rápido porque no puedo prolongar vamos ya a tener las próximas clases una descripción más por menizada o más detallada de cada uno de estos campos viendo también o intentando ver lo negado por la estética de ese campo por ejemplo un primer campo y su campo es el ser en el mundo espacial hay de ver veamos el tiempo la espacialidad la fenomenología va a llamar Raumlichkeit Raum es lugar lo que habito el lugar pero la Raumlichkeit es el modo como habito el espacio no es meramente la distancia entre dos puntos eso es geométrico y es cuantitativo no la espacialidad es como yo especial espacializo las cosas en mi mundo yo ahora estoy en una habitación en una mesa una biblioteca otro lugar donde pongo otros libros estoy ante una mesa y una computadora estoy colocando cada cosa en su lugar en tanto lugar de estudio de un profesor pero el espacio sería que entre esta mesa y esta mesa hay un metro veinte esto es el espacio físico no estoy hablando de eso estoy hablando que a partir de mi situación corporal la corporalidad yo sitúo ese cuerpo en un espacio y espacializo las cosas donde en su lugar pero ¿cuál es su lugar? es un lugar funcional de mi mundo como soy un intelectual tengo biblioteca y el libro no lo tiro al suelo ni lo pongo en el jardín sino en la biblioteca espacializo el libro en un lugar entonces la espacialidad es el modo como yo vivo el espacio no las distancias espaciales y entonces la Raumlichkei fue todo un capítulo Husserl tiene 500 páginas para analizar el tema fenomenológico de como yo vivo el espacio y cada cultura tiene un modo distinto de vivir el espacio y entonces alguien se siente incómodo porque está en un espacio pequeño para su modo de espacializar las cosas el que nació en un espacio pequeño en una ciudad china hoy en el piso 40 de un edificio hecho a toda velocidad y en un departamento que tiene 50 metros cuadrados de pronto si usted le da una casa con jardín wow qué bello qué amplio porque él ha vivido en una espacialidad diminuta por ser un pobre homo urbanos el ser humano era nómade y se movía en la tierra en el paleolítico hace 100.000 años pero hace unos 10 15.000 años empezó a reunirse en pequeños villorrios un grupo de casas ochosas y apareció en las primeras ciudades en distintos lados las más antiguas que se conocen con vigencia tiene unos 10.000 años al norte de Irak y al sur de Turquía en una región norte de la Mesopotamia surgieron ciudades muy antiguas 12.000 años 10.000 años y ahí el ser humano de nómade empezó a transformarse en sedentario y al ser sedentario empezó a construir una pequeña ciudad a eso llamamos el neolítico empezó acaba de terminar porque en el año 2000 aproximadamente más del 50% de la humanidad vive en ciudades de más de 2.000 habitantes la ciudad es el lugar ya en donde la mayoría del Homo Sapiens vive quiere decir que el espacio urbano es ya un espacio del Homo Sapiens del ser humano la espacialidad es entonces el modo es que vivimos el espacio en mundos y cada cultura tiene un modo distinto de vivir y de distintas dimensiones con distinto significado del espacio entonces si alguien habla de arquitectura es un tipo de obra de arte donde el ser humano empezó a modificar la naturaleza como ya los animales empezaban con sus nidos los pájaros y los primates posiblemente también se originaron en nidos sobre árboles pero cuando se terminaron los árboles por la sequía de la estepa africana o la región central del áfrica en torno a los grandes lagos y partes que hoy son desiertos el primate Homo debió desandir del árbol y al transformarse en un habitante ya no arbóreo sino terrestre modificó toda su estructura anatómica se hizo bípedo y creció su cerebro y entonces ya no tenía un nido sino que usó eventualmente cavernas para vivir su espacialidad humana pero como era una región no de montañas o no principalmente de montañas las cavernas eran escasas entonces debía empezar a construir con piedra muros para protegerse de los grandes animales carnívoros africanos y de esta manera ponía una valla y creaba un adentro y afuera y como sin embargo llovía tuvo que empezar a usar un techo más bien de madera porque no sabía cómo construirlo sino de madera dejando un orificio por donde entraba y salía y empezó a construir casas casas en torno al centro de eso que era el lugar de protección de poder dormir en paz no acusado por animales la casa era seguridad protección con el fuego en el centro que ya reinventó el ser humano hace 600.000 años el pitecantropus pequinesis en la China era un tipo primero de homo no el homo sapiens ni mucho antes que el nerd el tal y ya había descubierto el fuego el fuego es el hogar se le llama así el hogar y el fuego sirve para muchas funciones es como el instrumento de todos los instrumentos protege porque los animales lo teman permite coccionar el alimento y cocciona el alimento de manera que disminuye el tiempo de digestión y al disminuir el tiempo de digestión porque está cocido puede tener más tiempo de vigilia estar despierto no tiene que dormir 12 horas como los leones sino puede dormir menos y tener más tiempo para desarrollar su nivel cerebral el fuego le sirve y entonces surge la casa y surge la arquitectura entonces ahí Hegel comienza a trabajar la arquitectura pero mucho desde un punto de vista ya muy sofisticado porque piensa la historia de la arquitectura neolítica claro es la más impresionante y la descripción que hace la arquitectura como de todos los demás obras de arte va a ser una arquitectura primitiva del extremo oriente y la india y demás hasta llegar a la arquitectura clásica griega Winckelmann Schiller los grandes románticos que inventan la importancia del arte griego y por ejemplo de la arquitectura y los alemanes entonces se ponen a estudiar las grandes obras arquitectónicas del Egipto pero todavía son simbólicas eso se llega a su esplendor clásico con los griegos el Parthenon en la acrópolis y entonces se estudia el arte griego y romano y luego le da media todavía el gótico no había sido recuperado y el gótico sonaba muy arrústico va a ser después descubierto como un arte tremendo muy superior quizás a los anteriores el gótico por su belleza y esplendor del uso de la piedra y luego viene pues renacimiento y romanticismo y ahí se desarrolla la historia eurocéntrica de la arquitectura entonces un primer rama un primer campo de la obra estética en Hegel en la arquitectura la importancia de la arquitectura es también la importancia al Estado de las clases dominantes porque la arquitectura exige mucha organización mucha dominación mucho trabajo y las grandes obras como las pirámides de Egipto necesitaban muchos campesinos que trabajaban y aún esclavos que no eran tantos como se cree pero que también mostraban la estratificación social de los pueblos también eso va a pasar en la Mesopotamia en Egipto en el mundo indio también en el río amarillo y qué decir en América las grandes pirámides aztecas y los grandes palacios caminos acueductos de la arquitectura inca y entonces ahí tenemos toda una descripción de la arquitectura de las clases dominantes de los estados fuertes pero no de los dominados ni de los excluidos entonces hay que revisar la historia de la arquitectura qué pasa con la casa cotidiana la casa del campesino qué pasa con el camino que hacían en los campos qué pasa con ese mundo cotidiano vivido bueno Heidegger tiene un hermoso trabajo sobre el moral el vivir en el hogar y hay que tomar esas reflexiones lo cierto es que es un primer campo creativo novedoso y que a nosotros nos va a interesar desde abajo la arquitectura popular y como la gran arquitectura siempre empezó hacer de los oprimidos y de los excluidos y habrá que hacer poco a poco una historia de la arquitectura que es la espacialidad pero es una espacialidad visual porque es la vista la que disierne la arquitectura por eso que la pintura no es no es tanto con la espacialidad aunque también la pintura debe representar el espacio pero realmente la pintura tiene que ver con lo visual con el ojo con el color con la imagen y entonces la historia también de la arquitectura y el sentido del arte de la arquitectura de la pintura es muy especial y Hegel hace reflexiones muy interesantes de cómo en la pintura hay también una evolución la pintura más primitiva para él era aquella que todavía no representaba la subjetividad eran figuras como egipcias como las babilónicas como las que aparecían en los grandes templos pinturas en los muros pero donde no se notaba y no se objetivaba la subjetividad entonces en fin vamos a tener que ver el sentido de la pintura de los sistemas vigentes y de los oprimidos y excluidos cómo se van a expresar en la pintura ya lo veremos poco a poco este es un primer subcampo el segundo campo sería el de la temporalidad y una temporalidad después secundada por lo auditivo el tiempo y la escultura que Hegel clasifica junto a la arquitectura y pintura me interesa colocarlo más bien dentro de la temporalidad la temporalidad es como uno vive el tiempo y el tiempo es sucesión y la sucesión es un movimiento con un antes y un después el espacio no el espacio es simultáneo es sincrónico al mismo tiempo pero la diacronía que es el atravesar el tiempo tiene que ver con la escultura porque aunque es visual y es también expresión material como la arquitectura y expresa muchas veces al ser humano sobre todo la escultura que es por supuesto visual sin embargo el sentido de la escultura es el recuerdo de alguien muy central que siempre fue primero los grandes dioses los dioses eran representados lo que era un mito lo que era una imaginación de aquello que daba sentido a la existencia de un pueblo y de su cultura los grandes mitos tenían entonces dioses tenían a prometeo a zeus los griegos tenían a a la representación de huishilopostli y de otros dioses la escultura fue totalmente religiosa o sagrada más que religiosa y pero en el tiempo porque tomaban un tiempo de la divinidad y lo hacían presentes al que veneraba esa escultura o cuando después se va a secularizar es para recordar una figura pero el recuerdo tiene que ver con el tiempo entonces es visual pero es temporal y por eso la escultura guarda una fisonomía muy especial pero lo que realmente es temporal es la música porque la música va a tener una melodía y la melodía es como un texto auditivo va a tener el ritmo y va a tener entonces el sonido ya no va a ser visual va a ser auditivo y el misterio del oído del todo no se ha clarificado es que significa realmente el oír una música porque el pájaro canta y seduce a la hembra es bello pero a su vez desencuentra de esa producción auditiva del pájaro se baja a la producción o creación auditiva de la música humana que del silbido o el canto empieza a ser instrumentos cada vez más complejos que llegan a ser más sinfónica y entonces los sonidos toman una vibración y un ritmo que realmente impacta al cerebro humano y a las células nerviosas de una manera impresionante pero justamente ¿qué producen? ¿por qué? van directamente al inconsciente diría Freud y no con imágenes sino con vibraciones de una inmensa estesis satisfacción de estética entonces ahí está la música cuya racionalidad es una melodía porque va pasando de un momento a otro momento y la memoria se transforma en un elemento fundamental la arquitectura ve en el presente pero la música exige la memoria de los momentos de la melodía y la melodía entonces es un movimiento muy especial y una belleza que expresa la realidad como fuente de vida pero vida que transcurre en el tiempo y que tiene momentos fuertes y momentos débiles momentos de gran pasión y momentos casi de insensibilidad y lo recorre la música en una diacronía misteriosa dicen los biólogos del cerebro los que estudian el sistema nervioso que la música conmociona a 70 mil millones de neuronas casi todo el cerebro entra en una conmoción gozosa y entonces la música es otra manera de abrirse a la realidad porque claro escuchamos el sonido bello de un arroyo en la montaña pero cuando escuchamos una música ya pasamos a otro nivel de la cultura y a un desarrollo del sentido musical de la cultura que a su vez se traslada a otro aspecto también del arte en el tiempo que es la danza la danza también es musical es espacial y es corporal y cumple un ritmo y un ritmo que excita la corporalidad y que por ejemplo en ciertos cultos como la macumba o el candomblé en Brasil que viene del áfrica las danzas sagradas la madre de santos o la gran celebrante pierde la conciencia y cae en el éxtasis y sigue danzando son efectos de belleza de un nivel muy especial y que es vivido por el pueblo y que no puede pasar a la ópera y es lo que conmueve a un pueblo donde lo sagrado todavía es presencia ya lo veremos y por supuesto la belleza semiótica la belleza del uso de la palabra que significa realidades y que comunica a la comunidad las experiencias de cada uno pudiendo constituir esa entidad tan específica que es la comunidad si los animales no pueden sino hacer grupos muy pequeños organizados los leones logran pues una institución como el macho dominante pero nunca se pueden poner de acuerdo 500 machos ni 10 ni 5 no tienen manera de comunicarse para llegar a acuerdos en donde en vez de destruirse uno al otro hagan un pacto para estar más estables establecidos en un lugar de la sabana africana para luchar contra otros no siguen siendo una pequeña manada con uno o dos machos dominantes que no logran superar esa individualidad agresiva ¿por qué no constituyen una comunidad? porque no se pueden comunicar entonces la palabra es un efecto de un desarrollo enorme del cerebro que a su vez puede ser llevado a una belleza propia porque la realidad del lenguaje es descubierta como fuente de la vida comunitaria y el lenguaje entonces tiene belleza por eso porque nos permite un modo superior de vida y es bello pero a su vez puede ser manejado según un ritmo una rima y un manejo de la imaginación ahora sí porque el ser humano tiene la capacidad de construir neuronalmente la realidad la realidad es suyo es independiente de que la conozca o no la conozca pero esa realidad yo la capto por los sentidos es decir por la vista el oído el olfato el gusto la sensibilidad de la piel etcétera y construyo reconstruyo actualizo esa realidad en mi cerebro los filósofos llamamos la existencia intencional de lo real un concepto en realidad es la existencia neuronal pero eso a su vez puede ser trabajado con belleza y por eso entonces surge las artes de esa comunicación la poesía la literatura y luego la literatura manifestada como teatro y el teatro es como un paralelo de la vida cotidiana manifestado dentro de una rama que es captado por un público acerca de un problema de la comunidad que le propone una solución o que se lo propone sin solución sea lo trágico sea lo dramático sea lo ético y en fin entramos a un campo gigantesco de la espiritualidad del ser humano que significa lo intracerebral que construye el ser humano en un horizonte propio del ser humano que es la cultura y entonces ahí está la mitopoiesis diría aristóteles la producción de mitos que son relatos que dan sentido a la vida de nuevo la vida y con belleza porque es justamente es la realidad de ese relato el que es tomado como fuente de responder a la pregunta más profunda de la subjetividad qué sentido tiene mi existencia el homo sapiens es el único que puede presentar esa pregunta y su respuesta es todo el mundo cultural de la mitopoiesis que es obra de arte y a eso entonces le podemos agregar el cruce de el movimiento del relato y de la música y del acontecer cotidiano el acontecer cotidiano de la mañana a la noche de la infancia a la vejez es un proceso de antes y después es la actualidad de aquello que todavía está en potencia llamaba Aristóteles al movimiento y bien si yo puedo captar el movimiento en el mundo y al mismo tiempo captar la imagen de ese mundo que lo tengo en la memoria y la memoria es un momento misterioso en la existencia neuronal subjetiva humana versón escribe el libro materia y memoria como recordamos el pasado y como de ahí de alguna manera vislumbramos el futuro esa imagen esa imagen en movimiento del tiempo explicada por la palabra que da el sentido y potenciado además por la música que produce una emotividad directa sin imágenes tenemos un nuevo arte que se llama el cine el cine es una síntesis pluridimensional del arte algo realmente inaudito porque vuelvo a repetir se construye sobre el movimiento de eventos mostrándolo a través de imágenes como la pintura pero en movimiento usando las palabras para descubrir el sentido de ese movimiento en imágenes y a través de la música que permite emocionalmente dar fuerza a un momento y no a otro y todo eso es el cine y entonces el cine se manifiesta como un arte nuevo de todas las artes un capítulo mayor al que Walter Benjamin le dedica mucho de su interés y hay que verlo pero a su vez y ya viendo lo más cotidiano hay mediaciones tecnológicas un martillo una pinza un desarmador los instrumentos cotidianos del uso y las mercancías que se ponen en el mercado todas ellas pueden ser embellecidas y embellecidas es mostrar semióticamente o es decir es mostrar el sentido de esa realidad y su significado funcional de tal manera que la realidad es atenaza que atenaza y sirve para aumentar la fuerza de la mano la realidad de la tenaza se manifiesta como el origen de una potenciación de la vida donde mi mano tiene mucho más capacidad de agarre si vale la palabra y cuando más se adapta a mi propia mano más capacidad tiene de agarre y por eso es más bella y entonces el diseñador a partir de la morfología misma de la corporalidad humana va a transformar los instrumentos tradicionales adaptándolo mucho mejor a la mano al brazo a la fuerza humana no exigiendo demasiada fuerza y que con el mínimo de fuerza y la suavidad del objeto pueda cumplir el máximo de eficacia y eso es bello y entonces el diseño empieza a diseñar todo un vaso un cuchillo un mantel un vestido y lo que ustedes se imaginan y entonces de pronto hay una estetización de todos los instrumentos de la vida que pueden ser diseñados en una mesa del artista y hace una máquina de escribir pero no como las primeras máquinas que eran feísimas de forma difícil donde los dedos no podían exactamente acomodarse al lugar sino que las van adaptando más a la morfología humana o es decir crean mayor convivencia más adaptación de los instrumentos a la corporalidad humana y entonces ganen belleza le ponen colores que permitan mejor descubrir la funcionalidad de las partes etcétera etcétera y surge un nuevo arte que es el diseño el diseño industrial no sólo sino un diseño de la comunicación y otro tipo de diseños y además se transforman en arte lo que antes no era considerado el arte de comer el arte culinario lo he dejado al último pero podría haber empezado por él más importante que la arquitectura es el comer porque el comer es lo primero que hace el viviente y esto fue siempre mejorado y mejorado y hecho más bello más rico más gustoso me gusta y por eso toda la estética en el fondo viene del gusto del gustarme la realidad como causa o fuente de la vida y eso es la gastronomía pero al mismo tiempo sería no solo el gusto sino el perfume por ejemplo el mal olor es lo primero que cundía que en las pequeñas primeras aldeas de la humanidad hace 10.000 años los excrementos quedaban en las calles y los orines y una ciudad y una ciudad era espantoso en su olor le llamo yo el necro olor de paso el olor de un cadáver es lo más feo en el horizonte del olor o del perfume y quizás y quizás lo más profundamente feo de toda la áncesis porque el sentido del olor fue el primero y por eso que sentir mal olor es sentir la no vida la realidad no se manifiesta en el olor feo feo el mal olor como fuente de la vida sino que la realidad se manifiesta no sólo como fuente sino como ya muerto y entonces por eso que el cadáver humano sería lo extremadamente feo en el universo porque la belleza humana para otro humano es también lo más bello de todas las bellezas pero eso es otro tema y entonces de ahí tenemos que pasar a las múltiples artes cotidianas y populares y por eso entonces el arte de la fiesta la fiesta es también bella porque es origen de vida y de vida comunitaria en la fiesta la comunidad se alegra de que está viva y de que está vida con salud y por eso entonces canta danza y festeja y toma algunas bebidas embriagantes para vivir más profundamente esa experiencia de la amistad y entonces el arte de la fiesta el banquete y la celebración comunitaria se va a transformar al fin en el logro supremo que puede culminar en el éxtasis veremos al fin de la estética la significación de lo sublime el tema lo vamos a desarrollar largamente en las clases que vienen para terminar este curso que sin embargo estoy pensando va a tener que ser repensado desde un una perspectiva descolonizadora pero por hoy clase 11 creo que hemos terminado hasta luego